Y solo correde, correde, correde Y solo ganare, ganare, ganare Y no siento por los pocos, por los pocos Por arriba todo lo hago y le pide, pide, pide Tide, pide Tide, pide Tide, pide Por arriba todo lo hago y le pide, pide, pide Tide, pide Tide, pide Toda vida todo lo hago y le pide, pide Tide, pide La t-t-t chia, la t-t-t chia, sella La t-t chia, sella La t-t chia, sella Y todo lo hago y le pide, pide Tide Tide ¡Suscríbete al canal!